bueno muchas gracias buenas bueno para mí son tardes ahorita este bueno ya lo saben mi canal dedicado a grabar grupos en vivos checar celulares pruebas de cámara pues computadoras que por cierto ya estamos por checar una computadora viejita con los juegos de resident evil 3d meses y el de tu eterna nada más que salgan y bueno ahorita estamos checando porque bueno gracias a dios está por la navidad me llegó atrasada pero me llegó y me pude regalar un buen teléfono un samsung galaxy s 9 y estaba viendo raza que ha hecho pruebas de pues de emuladores precisamente que pueden correr y corre muy bien ya hice un vídeo anterior si lo tuviste chance de ver el de atari jaguar que ese emulador se llama y gata jaguar que por cierto se vende y ahora vamos a probar otro emulador precisamente que también se vende ese emulador que vamos a probar precisamente arremeda a una consola que se llama panasonic tridio ese emulador se llama real tridio player este emulador también se vende vamos a probar con el tres juegos voy a checar primero la configuración ahí está no hay nada solamente le voy a agregar el aspecto ratio vamos a checar tres juegos como les dije para ver este cómo funciona vamos a checar primero este juego que por cierto de los que más me gusta este juego que es de golf se llama master harukaru agusta 3 que este juego por cierto también salió en salió super nintendo según si no me falla este juego tarda tantito en entrar pero ya entrando ya entra bien ahí está ahí vaya se está iluminando la pantalla de hecho está en el trídeo tarda entrar en lo que es que nada más en el emulador así que debo recordar que esta consola ya era de las primeras que usaban cd así que pues es un trídeo tarda vamos a quitarla porque si no vamos a perder mucho tiempo vamos a jugar vamos a probar 3 en 3 este juego vamos a darle rápidamente precisamente para que este vídeo no se haga tan largo bueno a pesar de ser un juego viejo como quiera este juego está bueno sobre todo para cuando quiera estar tranquilo jugar concentrarte este este juego te lo recomiendo mucho que vamos a darle la pelota la posición un poquito de lado hay que ver la velocidad del viento cuánta distancia es y este es el primer golpe lo que me gusta de este es porque de este juego de gol igual hay como tres versiones este me gusta porque aquí nada más son dos tú y el otro de los otros en los otros juegos son tres tras un poquito más en tirar aquí no aquí es más rápido para tirar ahí pues yo le gané en el tiro porque yo se hace que un poquito más largo así que sigue no se juega nada más el primero yo para para hacer la prueba y para que veas qué tal los que tal hay que han dicho que hay una arena para que veas qué tal se mueve el juego ok vamos a ver no 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 136 140 ok correcto correcto no 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 hay que disculpar ahí, este, mira que cerquita, ay me pasé, me pasé el hoyo, estoy muy fuerte buen tiro, sigo yo ok, me pasé tantito bueno, creo que le fallé, vamos a, vamos a salir de este juego porque no vamos a tardar mucho vamos a ver, vamos a checar este, este juego como me tardé en jugarlo, este, yo tuve el trío, lo tuve tres veces y este juego, el último trío que tuve lo alcancé a acabar, está bueno, es de balazos, de primera persona te lo recomiendo, está bien largo I'm off the rocky coast of Maine, heading toward the island of Metinicus, alone my Egyptology professor, Dr. Hargrove, was always recounting his trips to northern Africa in the el último trío, el último trío, el último trío, el último trío, el último trío stay away from Tess, she's trouble stay away from Tess, she's trouble, real trouble, Duncan will tell you except Duncan ain't what he used to be I'll call it again SEC, she's trouble, he'sician I'm Gerstein I'm a member of the Tess's de B Blick come as ¡Gracias! 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 ¡Zladito! Ja, esta yo muy dificil Si no en está Fredжank Espero que esta lastro geven ¿Cuál es el otro? Checamos el Gex Vamos a checar el Gex, este es el último que vamos a checar, nomás para que veas Si se mueve rápido, el problema es que moverlo con no tengo control de uso de bluetooth para moverlo y si se batalla un poquito este tipo de juegos para moverlo Este apenas recomendado jugar con control porque según uno de los hermanos está un poquito difícil ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se mueve más color? Ah, Polk has more color in his cheeks ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!